Hola, buenas a Kikari y bienvenidos a Bleach Brave Souls y en este caso vamos a hacer la Challenge Quest, el modo Nightmare de, a ver si me equivoco, Heart, vale, entonces vamos a coger personajes Mine, a ver que podemos encontrar por aquí, podemos hacerlo con Soifon, la verdad es que esta Soifon la subí el otro día y aún no la he utilizado, vamos a coger Alto Silo por si acaso tenemos que congelar, pero en principio vamos a hacerlo todo con Soifon, no la he utilizado nunca, no la he utilizado nunca, pero bueno, siempre hay una primera vez, ¿qué hace? Mete Veneno, vale, pues tenemos al Boss Killer incluido, vamos a buscar, Mine, creo que tiene Normal Attack Damage, así que vamos a equiparla con Chappies, Chappie por aquí, otro Chappie por aquí y Guante. Y ahora vamos a meternos en los Lynx y lo mismo, Full Nap. A Toshiro no le voy a poner nada, no le voy a poner nada, porque solo me interesaría para congelar y el acompañante ya haría su función. Aquí la tenemos. A ver qué hace Soul Reaper y Espada. Bueno, Soul Reaper está bien porque los enemigos son Soul Reaper, así que puede estar bastante bien a la hora de terminarla. Vamos a meternos aquí. Y esta no es, es esta. Heart. Mira, por ejemplo, el problema de esto es que tiene mucho, mucha vida. Yo quiero algo con ataque. A ver, algo con ataque. Oh, Triple Chappie, pero el problema es eso de la mucha vida. Pero bueno, tiene dos Lynx de normal. Sí, vamos a utilizarla, ¿por qué no? Por Reruga, compañera. A ver qué tal se nos da. Debería dársenos muy bien. A ver, primer Strong. Vale. Esto es el Vortex, ¿no? Vale, el segundo Strong es el Vortex y el tercero que hace. Un área abierta. Vale, veinticinco segundos. Nada que ver con la Soifon Power. Esta tiene más skills en seis estrellas. Por lo tanto, por ese hecho, ya es bastante mejor. Y ataca un poco más rápido. No sé, no reacciona el ratón a lo que digo. Tiene muy poco rango, eso sí. Tened en cuenta que es melee. No depende de la espada, sino del propio, de la propia hitbox del personaje al dar los puñetazos. Y eso que creo que tiene Long Riach. Que hace que los ataques normales tengan más rango. Vamos a meter aquí el Vortex. No sé, pero no... No me reacciona el ratón. No sé por qué. Estamos a 34 de vida, ¿eh? Ah, pues mira. Al meter veneno con todas sus habilidades, no está nada malo. El problema es ese, que hay que estar muy a melee. Si no, no vas a dar con las habilidades. Vamos a congelar. Saca muy rápido. Me gusta, me gusta, me gusta. Y ya está. Ya está hecha la Nightmare. Bastante sencilla. Y eso que hemos utilizado un personaje que no es top a la hora de ponerle chapis. No hemos utilizado ni un vasto lord de Ichigo, ni un... ni un Ginjo, ni cosas así parecidas. Personajes normalitos. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.